Los Grocery Gang Pizza putrida como Pizza Fakes Chocolate como Duck Block Huevo podrido como Egghead Soda pegajosa como Sparkles Dona maliciosa como Rocky Son los Grocery Gang de Junkie Mart Oye, Egghead, regresa Sí, discúlpanos, amigo No queríamos burlarnos de ti ¿Dónde estás? De acuerdo a mis cálculos, podría estar en cualquier parte Viendo a un mapache rabioso devorando un melón podrido Viendo una parvada de palomas haciendo popó sobre los autos O la majestuosidad de las ratas flotando por la cloaca No soy tonto, no lo soy No hay nada más que pensamientos inteligentes retumbando en este viejo cascarón Y nada más Oye, una menta Es mía Regresa Menta, 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 menta Algo se metió en mi boca Oh no, mi mesa Tranquila, mentita Yo te salvaré Parece que necesitaré algo puntiagudo para sacarte Solo un chico listo pensaría en esto Pero, ¿qué? Por supuesto Mi lengua O sea, ¿quién es estúpido? Me siento inesperadamente vigorizado ¡Qué extraña sensación! Mis sinapsis están disparando a un ritmo sin precedentes ¡Me convertí en súper inteligente! ¡Dios mío! Incluso una persona con la mitad de mi coeficiente Podría ver que este establecimiento es una clara violación de más de 538 códigos de salubridad 539 Solo hay una cosa que hacer Es mi deber, como ciudadano responsable Asegurar que esta tienda se cierre y se sentencie ¡De inmediato!